¡Comunidad! Por fin logré terminar los 8 episodios de Merlina en Netflix. Y santa madre de Dios, esto no es Merlina, esto es el show de Daria. Na 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 na. Esta no es la versión más madura y más seria de Los Locos Adams como lo hacía pensar el tráiler, muy al estilo de la nueva versión del Príncipe del Rap, mucho más oscura y más realista. No, este es el típico drama adolescente. Esto es Riverdale mezclado con un poco de Sabrina, la bruja adolescente. Es obvio que solamente usaron el nombre y los personajes para crear una nueva franquicia al puro estilo de Harry Potter con elementos fantásticos. Y no es que eso esté mal, solo que de Merlina Adams esto no tiene nada. Esto pudo llamarse las flipantes aventuras de una chica Darks en la escuela de monstruos y sería exactamente lo mismo. De hecho, si quitaras a Merlina y pusieras a una adolescente Harley Quinn, sería lo mismo. Si quitaras a Merlina y pusieras a Enola Holmes, también sería lo mismo. Pudo ser el mismo show sin la familia Adams, porque la historia tiene muy poco que ver con ellos, ya que Netflix no tiene los derechos. De hecho, por eso no pueden usar la canción. Solo hacen guiños a los chasquidos, pero no pueden usar la canción. Así que creo que la audiencia de esto se dividirá en tres. Por un lado, los que vimos la serie en blanco y negro, lo más probable es que no nos guste esta reinterpretación de los locos Adams. Por otro lado, los que crecieron viendo las dos películas, lo más probable es que lo odien la serie por el amor que le tienen al personaje de Merlina. Y por supuesto, amarán que Christina Ricci salga en esta serie. Y por último, las audiencias jóvenes, los que no tienen idea de quiénes son los locos Adams. La audiencia objetivo, los del Gen Z. Así que si estás en el rango de los 12 a los 25 años, seguramente vas a amar esta serie y ya quieres ver la temporada 2. Pero si somos honestos y analizamos un poco este drama adolescente, la escritura es débil. No hay ningún desarrollo de personajes y todos caen en los clichés ya acostumbrados de las historias de Wattpad. ¿Cómo diría el tío Lobezno? ¿Amas los libros? ¿Amas los días lluviosos? ¿Tu ropa es siempre oscura y no muestras sentimientos? Entonces ser morra única y diferente es para ti. Y mire, entiendo que en la prepa normal, Merlina, sea la única Darks. Pero ¿cómo puede ser la única y diferente en una escuela de freaks? En una escuela de seres diferentes. ¿Cómo puede ser la rechazada en una escuela de rechazados? Explíquenme por favor, ¿cómo es que una sirena o una niña lobo pueden ser más normales que Merlina? ¡Por Dios! Merlina es la típica protagonista de un drama adolescente. Yo soy diferente a los demás y no me llevo nada bien con los populares. Por supuesto, los populares son los típicos niños tontos. Y la sirena mala es mala porque tiene problemas familiares. No es que sea mala, es una niña sin amor. Ya que la serie va dirigida a niñas entre 12 y 14 años, por supuesto no puede faltar el triángulo amoroso. Y es que parece que hoy en día es la fantasía de toda adolescente que dos chicos se peleen por ella. Uno es el chico dulce, de buen corazón. Y el otro es el chico emocional apasionado, artista incomprendido. ¡Por Dios! Hemos visto esto tantas veces que la historia se vuelve predecible. Hasta la mexicana de Control Z trata exactamente de los mismos temas. Así que no hay ningún misterio ni sorpresa cuando descubrimos quién es el verdadero monstruo. Es impresionante cómo todas estas nuevas series adolescentes tratan de lo mismo. Cuando vas en el capítulo 2 lo puedes descifrar todo sin problema. No hay misterio. Pero quizá lo más decepcionante es que este es el primer trabajo para la televisión de Tim Burton. Y no hay nada de su estilo característico. Esta serie no tiene su esencia y no tiene nada burtonesco. Hay un montón de libros que precisamente hablan de su estilo y aquí no hay eso. No está su esencia. Supongo que sirve como marketing para vender. Y lo peor es que ni siquiera dirige los ocho episodios. Solo dirige la mitad. Y cuando se va, la serie se cae. Se siente como si todo estuviera de relleno y realmente la historia pudo haber terminado en cuatro episodios. Tim Burton es un director amado precisamente por su estilo oscuro. Muy diferente a todo lo que se hacía en esa época. Pero visualmente esta serie tiene el nivel de la película La Escuela del Bien y el Mal, también de Netflix. No hay nada sobresaliente ni en el vestuario, ni en los peinados, ni en las locaciones. Y hay cosas muy mal dirigidas, como la carrera de canoas en el capítulo 2. Una carrera sin nada de emoción y sin nada de sentir. Un sireno empuja la canoa de Merlina porque la quiere destruir. Las sirenas se adelantan en la otra canoa y están a punto de ganar. Dedos noquea al sireno. Y de la nada las dos canoas están a la par. Así que, si la canoa de Merlina es tan rápida, ni siquiera necesitan destruir la otra canoa como si fuera una carroza de Ben Hur. Esto es dirección perezosa. Pero lo peor es que nos dicen que en esta competencia no hay reglas. O sea que el sireno, en vez de destruir las otras canoas, podría empujar la canoa de las sirenas y así fácilmente ganaría. Una estupidez. Y ya no hablemos de todos los errores de continuidad. Por poner un ejemplo de cientos que hay durante toda la serie. En el capítulo 3, Merlina está platicando en la cafetería con el chico tímido. Como podemos ver claramente, ella viste el uniforme y es de día. En la escena siguiente es casi de noche y ella trae puesto un abrigo. Y miren, les juro que quería apagar el cerebro y disfrutar. Pero ¿cómo puedes disfrutar de lo bueno si hay tantas cosas tan malas? Miren, en la primera escena del primer capítulo, unos tipos molestan al hermano de Merlina. Y de las nalgas de los escritores, se saca a Merlina dos bolsas con pirañas asesinas. Pirañas que en la bolsa se ven chicas, pero rápidamente con el agua crecen. O sea, ¿me estás diciendo que Merlina cometió un crimen delante de muchos testigos? Esa no es Merlina, ella salía adelante con su inteligencia. Y lo peor es que luego nos dicen que no la acusaron de intento de homicidio en primer grado porque su papá dio mucho dinero. ¿Qué? Y si esto no fuera suficiente, ¿por qué tortura a dedos? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué odia a su mamá? La verdad es que no siento ni reconozco la atmósfera de la familia Adams ni de la de Tim Burton. Convierten a Merlina en una ninita mandona, arrogante, maleducada e insoportable. Lo único bueno, y eso sí hay que reconocerlo, es Jenna Ortega. Si no hubiera sido por ella, hubiera dejado esta serie a los 20 minutos del primer capítulo. Jenna Ortega es espectacular. Te atrapa desde los primeros minutos con su lenguaje corporal y su mirada. De verdad hizo un gran trabajo. No cabe duda que esta chica será una gran estrella en los siguientes años. Y así, como Christina Ricci fue la Merlina de una generación, Jenna Ortega será la Merlina de una nueva generación. Mi único problema es que no parece una persona real. Es como una parodia de Saturday Night Live. De hecho, hay una parodia de Daria en la página de College Humor. Y siento que Merlina está muy cerca de esa parodia por culpa de los diálogos, que a veces funcionan y a veces no. Muchos de sus comentarios en pequeñas dosis hubieran funcionado muy bien, pero en ocho capítulos a veces es un poco demasiado y por momentos es insoportable en vez de ser sarcástica. Les juro que hubo capítulos en los que dije, ¡Ay, niña, por Dios, ya bájale dos rayitas! Imagínense lo cansada que es su personalidad que dedos se roba la serie. Es increíble cómo hicieron que una mano tuviera tanto carisma y tanta personalidad. Pero lo peor de esta serie son los papás de Merlina y su hermano, Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones. No se sienten personajes, solo se siente como que los actores se pusieron el vestuario y ya. No hay ninguna química entre ellos. Homero no tiene una gota de carisma. Y cuando se están besando, parece que Catherine Zeta-Jones quiere vomitar como si le estuviera dando asma. Por supuesto, Merlina tiene el chi de Mulán y es capaz de enfrentar a tres chicos y vencerlos con una sola mano. Pero extrañamente se asusta cuando su amiga, la gatita que le gusta el mambo, saca sus uñas y le dice ¡Rar! ¡Ah, claro! Y el chi de Mulán es tan poderoso en ella que puede arreglar una máquina de café mejor que el barista que la opera. Una mafufada. Y hablando de mafufadas, vean estos efectos por computadora. ¿Qué es eso? Digo, entiendo que esto es una serie para niñas de 12 años, pero esto, más que asustarte, da risa. Pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Yo creo que es una serie con muy buenas ideas, pero la ejecución es terrible. Plantean un montón de cosas y luego nunca regresan a ellas. Yo creo que esta serie se roba muchas cosas de Anel, la serie de Crave, pero no le da tiempo de resolver todo lo que plantea. Por supuesto, hay muchas cosas de Netflix siendo Netflix, pero a pesar de las cosas malas, logra ser disfrutable. Esperemos que la segunda temporada sea mucho mejor. Para mí, es un meh. Hubo algunas cosas que amé y otras que odié.